Esta discusión por la ley de agua y personas que tienen décadas enfocando sus exigencias por quienes contaminan los afluentes. Un equipo de Red Sabadureña de Medios llegó a Cabañas para constatar cómo un río está desapareciendo. Es San Isidro Cabañas, los ríos se están secando, es lo que queda del río San Francisco, uno de los afluentes que por décadas abasteció a los habitantes de cuatro cantones, Los Jobos, San Francisco, Llano La Hacienda, Potrero Batres y El Casco Urbano. Los esposos Chávez lo siguen usando para dar de beber a su ganado. Son conscientes que la poca agua disponible está contaminada. Se crecen tonas y no la botan. Siempre en las alcaldías, siempre hay una de las familias que le ayuda, por eso que se siente cortón. Necesitamos pasta para lavar, lavar traste y todo, pero siendo así que ya no sirve esta agua. Pedimos que le traigan agua limpia porque para lavar traste y maíz, ya no sirve. ¿Qué hay detrás de este panorama desalentador? Según el Comité Ambiental en Defensa del Agua, las principales causas son la deforestación y el uso indiscriminado del recurso hídrico. Eso aquí es bien normal que existe eso, que la gente que tiene una mayor afinidad con las autoridades, pues se aprovecha de los recursos más, ¿verdad? Y eso hace de que en las partes bajas no llegue agua. Un caso es en este río, en las partes de arriba hay señores ganaderos que utilizan el agua en grandes cantidades y por eso no deja pasar el agua. Hay quienes que siembran también hortalizas, la utilizan y eso también no deja pasar la cantidad de agua. Lo que queda del río alimenta a uno de los más importantes de la zona paracentral, el Titihuapa. Según el Ministerio de Medio Ambiente, ningún río tiene calidad de agua excelente. Un 59% limita el desarrollo de la vida acuática, un 9% la restringe y apenas un 32% tiene condiciones aceptables. El Titihuapa no es parte de estos porcentajes. Este es un afuente principal del río Titihuapa. Si los afuentes del río Titihuapa se nos están secando, quiere decir que el río Titihuapa también se nos va a secar. Y entonces ya no afectaría que a 3.000 ni a 4.000, estamos hablando de 15.000 a 20.000 personas que se han afectado y la parte económica y social y la salud de nuestra población. La iglesia también juega un papel fundamental en la defensa de un recurso que da vida, salud y que no es renovable. Especialmente aquí en San Francisco, este río son ganaderos que están aprovechándose de estos recursos y por eso es que ahora ya el agua ya no llega hasta este lugar. Por las autoridades se sienten que ellos son dueños absolutos de estos recursos. Cuando sabemos que los recursos hídricos, especialmente el agua, es un bien de todos. Este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y estas comunidades tienen mucho que decir, pero sobre todo que proponer. Esperan ser escuchados en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Asamblea Legislativa, donde se discute un marco legal que regulará el recurso hídrico en el país. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.